Los que mandan, los que mandan se están alejando cada vez más de los pueblos. Lo veíamos con el tema de Armenia, lo vemos con... Gobiernan en alianzas, para nosotros espurias, con mandantes de otros países del mundo y otros capitales, y se van olvidando de los pueblos, y los pueblos florecen. ¿Qué dice Pepe Batella? ¿Cómo le va? Acá, sí, escuchando tu afirmación y confirmando que acá en la Argentina estamos en el mismo camino. Ayer, mientras estaba el pueblo en la calle, el analfa veto, el que vetó en el presidente, digamos. Sí, ayer había muchos cartelitos hechos casi, digo, caseros, donde decía anal, analfa, y después veto con becorta. Debería ser anal, fa, veto. Bueno, pero ahí se reunió con el lobo de Wall Street ayer, que estaba de visita acá en la Argentina, famoso por ser un estafador condenado en Estados Unidos por sus estafas, pero es un héroe para acá, para el presidente, y estuvo con él, así, sacó fotos, salió. No lo vi con la foto con los deditos para arriba, digamos, pero sí está fotografiado. Bueno, no, es la locura que estamos viviendo, ¿no? O sea, dos vetos del financiamiento educativo, el frente de los jubilados, y haciendo ostentación de su posición mundial ligada a los Elon Musk, ¿viste?, a los dueños de la oligarquía financiera mundial, digamos, ¿no? Y siendo parte, lamentablemente, también en lo geopolítico de una alianza siniestra, ¿no? Estados Unidos, Israel, y Argentina como furgón de cola. Es decir, y como carne de cañón, es muy probable, porque su entrada ahí y su disponibilidad a combatir por lo que él considera el occidente en peligro, nos está metiendo Argentina de vuelta en la locura que nos metió Menem en la guerra con Irak, digamos, ¿no? Terminamos siendo carne de cañón de la... Eran los dos que se mandaron ahí, eran dos buscaminas, dos barcos buscaminas que iban encabezando la columna que invadía Irak. Te tengo una mala noticia, Pepe. A partir de la información que me acabás de dar, me metí en el tío Google y están con los dos desditos levantando los pulgares para arriba. Muy contentos los dos. Seguramente están parados sobre un banco o algo, porque mi ley es más alto. O el otro, Jordan Belfort, estuvo ahí. Y la bandera argentina y San Martín. Qué desgracia. Bueno, disculpame, pero me provocaste. Ese Jordan Belfort es un estafador mundial, conocido mundialmente. No es que está en la clandestinidad, digamos. No, está así y como estafador lo recibe porque es un especulador financiero al estilo de... Estuvo preso el tipo. Estuvo preso en el año 98. Preso. Bueno, estamos en ese. Tenemos una locura de representatividad muy fuerte respecto a lo que podría ser incluso la norma mundial, digamos. Estamos siendo en el esquema de lavado de dinero. Por ejemplo, Argentina había salido de la lista gris en el año 2015. Y se mantenía, digamos, como país normal. Y ahora en octubre vence la revisión del Gafi, que le tocaba a Argentina. Y es muy probable que nos manden de vuelta a la lista gris, porque todo lo que ha pasado, y el blanqueo, y el rigui mismo que habilita entrada de dinero sin grandes exigencias de explicaciones, de dónde vienen y de dónde salieron los beneficiarios finales de todas las empresas, y toda la posibilidad que brinda esto de esconder capitales de origen oscuro, es probable que la revisión del Gafi termine de vuelta con Argentina en la lista gris. Cosa que no le interesa a este... Porque su visión es que la ilegalidad está bien. En el capitalismo de mercado, que es en el arcocapitalismo, el ingreso del dinero, de donde venga, no importa, y no importa quiénes son los dueños, los beneficiarios, se trata de personas, tráfico. Están con una visión esa de que el mercado libre para todo, lo dijo él antes de la campaña, mercado de órganos, mercado de bebés, entonces que todo tenga precio y se intercambien el mercado. Así que en esa filosofía es muy bueno que ayer se haya juntado tanta gente en la movilización, y sería bueno también ir marcando la inconsistencia de tener este... Es decir, cómo termina este proceso, ¿no? No sé si cuatro años con una persona así, digamos, enferma psicológicamente, con características de diagnóstico, hay que preguntarle a cualquier psicólogo, psiquiatra, cuál es el diagnóstico del presidente. Es decir, yo creo que la insanía es motivo de una asamblea legislativa, y puede ser destitución, digamos. Uno, es decir, no me imagino otra forma de que termine esto, digamos, ¿no? Esto es asamblea legislativa, certificado de los psiquiatras y destitución, digamos. Bueno, pero no sueñen, no sueñen. Tenemos muchas marchas y muchas movilizaciones, porque algunos dicen, bueno, pero si le metió el veto, ¿para qué vamos a marchar? No, no, las marchas sirven porque la gente empieza a tomar conciencia que no está de acuerdo con lo que está viviendo y que hay que contradecirlo. Entonces, por acumulación, no vamos a ganar por knockout. No creo que ganemos por knockout en esta pelea ahora ya tan rápido, además porque no tenemos muy buenos peleadores nosotros, no tenemos... Sí, 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 bueno, pero de todas maneras ir avisando que hay salida institucional, digamos, ¿no? O sea que está la... no es la primera vez que se utiliza en la Argentina, en 2001 salió bien. Es decir, yo porque uno hace un escenario de simulación del mundo argentino por tres años más y realmente asusta la imprevisión de lo que puede pasar, digamos, ¿no? Y yo pienso que los mismos dueños del capital, es decir, con una cuestión como está planteada esta, que no puede llegar a haber una guerra donde Argentina entre, digamos, en el horizonte con la locura esta que tiene de ser un combate de la libertad en Occidente, que no sé cuántos pueden estar de acuerdo, no sé, la industria de armas de Argentina qué beneficio podría llegar a tener. O sea, no veo que una asunción de entrar a Argentina en la OTAN como combatiente genere beneficios internos, ¿no? No, yo no creo que sea por ese lado, yo no creo que sea por ese lado, sino por lo que sucede internamente. Nos contaban de Armenia, que Armenia tiene buenas relaciones con Rusia, pero sin embargo Occidente está entrando y está lleno de marines, está lleno de milicos estadounidenses, sin despliegue de la OTAN explícito. Y acá estamos viviendo esto, en Tierra del Fuego, en todos los lugares. Digo, ellos ocupan territorio para mí, cuando uno se pregunta por qué Netanyahu hace lo que hace, y es a matar o morir, y es también a destruir. Esto es lo que creo que ellos están haciendo, y que para nosotros parece medio ridículo, pero tienen orquestado. Vos hablabas en el mensaje que me mandabas de la Bull, y que cometen errores y no los pagan. Lo de China es una demostración, digamos, pero los medios no dicen nada. Ya, listo, es joda, mi ley es todo joda. No, el tipo tuvo que bajarse los lienzos con China, bueno, explícalo vos mejor. Sí, bueno, no, lo que pasa es que los chinos tienen un esquema de proyección de acciones de más 50 años, digamos, y nosotros no podemos tener 6 meses. Entonces, si pusieron acá inversiones como las represas del sur, y la financiaron y demás, es decir, entiendo que no se van a desprender de esa supervisión de continuidad de esas cosas estratégicas que ellos hicieron. Es decir, para ellos, mi ley es un minuto en la vida institucional. Entonces, lo que miran es si institucionalmente el entorno puede seguir manteniendo las obligaciones que se tomaron y demás. Y entiendo yo que en ese sentido han pasado cosas muy fuertes en la Argentina de rápido resolución, digamos, ¿no? Ojalá me equivoque, pero no veo una estabilidad institucional para garantizar sin arrepentimientos de la población o el proceso institucional de discusión en el Congreso que quede totalmente impune el desaguisado que pueda estar haciendo mi ley, digamos, ¿no? Entonces, me parece que de afuera se debe ver también. Entonces, las cuestiones estratégicas, en la medida que haya un proceso institucional respetable, ellos tienen en claro que han sobrevivido a distintas vicisitudes en la Argentina y por eso siguen las obras de ellos. No van a irse de acá estratégicamente. Así que... Pero tampoco se dejan faltar el respeto porque, a ver, los agredió mi ley, todo lo que quiso y lo que pudo hasta que le tuvo que ir a pedir el préstamo de los yuanes, ¿no? El swap. Sí, el swap. Y ahí se terminó. China ya no es más comunista. China, digo, los tipos... Pero además le dijeron que venga el pibe acá a China. Sí, sí. Y tiene la obligación de ir a hacer un viaje a China si no le cortan los víveres. Te digo, es muy loco. Sí, sí. Es muy loco. Lo que sucede es loco. Bueno, bueno, pero sí, sí. Lo que pasa es que en ese entorno, por eso no es el mismo entorno... Por ahí se equivocan en análisis ellos, el entorno de hegemonía de lo que ellos llaman Occidente o del dominio unipolar del mundo de Estados Unidos cambió, digamos. Y Argentina, si no fuera la locura que tenemos ahora, y el error popular de haber votado esto, estaría en los BRICS. Estaríamos relacionados con los países que son la proyección de un acuerdo estratégico que tiene nada que ver con el acuerdo de Estados Unidos-Israel, digamos, ¿no? Estaríamos en otro lugar, pero bueno. Y con inversiones, porque cuando se va Petronas o cuando Petronas llama la atención por las pavadas que hace mi ley de Río Negro, no respetar los convenios preestablecidos con la provincia de Buenos Aires, digo, todas esas cosas le crean y le generan situaciones conflictivas que en los medios quedan de costado, pero son, digamos. Si nosotros estaríamos, hubiéramos seguido un rumbo, no estaríamos en esta situación. Eso lo tiene que saber la gente. Que económicamente estamos mal porque fue producido, no porque hay una deuda, como una bomba que dejó el gobierno anterior. Que sí, cometió errores, no estoy diciendo eso. Sino que éste profundiza a propósito, que estemos mal. Sí, lo que pasa es que afuera se dieron cuenta y, por ejemplo, que lo hayan invitado a Axel Kicillof a la asunción de la presidenta de México, es una clara identificación de amigo en amigo, digamos, ¿no? Es decir, internamente, la proyección de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, es lo que el mundo BRICS, digamos, el mundo que tendría que haber estado Argentina, reconoce, digamos, ¿no? Y eso es bueno porque hay una opción clara y se puede mostrar, digamos, esa opción, incluso para la discusión interna, porque no es que está claro la hegemonía neoliberal en la Argentina y demás, y por eso lo invitan a Axel a estos lugares. Así que yo creo que viene movidito todo este tema y va a traer respuesta de un lado o del otro, ¿no? Lo más importante es que la población esté en la calle como fue ayer y estemos todos alertas de para dónde va esto, ¿no? Es decir, los vetos estos son una agresión muy fuerte. Digamos, esperemos que haya retorno en las cámaras de diputados y senadores de insistencia, digamos. Vamos a ver qué pasa, hasta dónde llega la cuestión esta. Y hasta dónde llegan los representantes que tenemos a bancar ese conflicto, ¿no? Porque si ellos tomaran nota, aún los que no son de Unión por la Patria, los radicales y todo lo demás, que tienen más poder cuando lo ejercitan, no cuando obedecen órdenes del gobierno. Cuando ejercitan el poder lo tienen, o sea, tienen diputados, tienen senadores, lo pueden jugar en una mesa de negociación no contra el pueblo, sino para crecer en representatividad también ellos. Por lo que se vio la marcha de ayer, había muchos radicales, muchos entusiasmaron dirigentes radicales a ir a esa marcha. Y esto no habla mal de ello. El asunto es que después, cuando vayan al Congreso, puedan sostener eso. Y esto es algo que vos decías al principio. Se demuestra que está en crisis de gobernabilidad, y la gente no tiene que sentirse mal por el veto, sino bien porque fue a la marcha, y demuestra que hay un pueblo movilizado. Cosa que no sucede en todo el mundo, y menos en Latinoamérica. O sea, Boluarte sigue en Perú y no hay movilizaciones en contra. Cuando Bolsonaro gobernaba, no era fácil hacer movilizaciones, lo hablábamos con los compañeros de Brasil. Acá hay un pueblo movilizado. Se necesita una dirección que lo haga, ¿no? Bueno, sí, 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 veremos cómo viene. Así que, por lo tanto, contentos de que haya pasado la movilización, y veremos cuánto le aguanta el veto a esta administración, a ver si realmente funciona la estructura institucional. Así es. Seguimos adelante, como a usted le gusta, con, como dice, operaciones directas pacíficas. Acciones directas pacíficas. Acciones directas pacíficas. Ahí está. Un abrazo, José, gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la próxima. ¿Qué me importa? Soy chocaro y libre.